¿Qué tal? Buenas noches, Michael. Así es. La posición del Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a posibles alianzas de cara a las elecciones municipales de febrero fue anunciada por el secretario general de la organización tras una reunión del comité político que se prolongó durante más de ocho horas. Escuchemos las palabras de Charlie Mariotti. El Partido de la Liberación Dominicana no pactará ningún tipo de alianza con el partido de gobierno ni con ningún otro partido, agrupación o movimiento político que haya hecho acuerdos con el PRM por lo que tanto el PRM como esas organizaciones políticas quedan excluidas de toda conversación y o negociación. ¿Esto es en el nivel municipal o en todos los niveles? Nivel municipal, nivel municipal. Miren, transparencia total. Aquí están todas las propuestas. Charlie Mariotti precisó que el Partido Morado designó una comisión para dialogar con los movimientos políticos opositores al PRM. Conversar con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos opositores al PRM y el gobierno para identificar, en la medida de lo posible, aquellas demarcaciones y posiciones que sea posible articular alianzas municipales que sean de conveniencia. Según el calendario electoral, las organizaciones políticas tienen hasta el próximo 20 de noviembre para presentar propuestas de alianzas, con miras a las elecciones municipales de febrero del 2024. Michael, vuelvo contigo al SEC de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!